Ay, 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 yo nunca lo niego, cuando me roba un hacho y hasta luego. Cuando me roba un hacho y hasta luego, ay, 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 me gritan muy riego. Toda la pena, si bebo ron, la blanquita y la morena, si bebo ron, la gordita, care tierna, si bebo ron, la flaquita, care Barbie, bailando en el baile. Toda la pena, si bebo ron, la blanquita y la morena, si bebo ron, la gordita, care tierna, si bebo ron, la flaquita.